Música Estamos trabajando desde hace aproximadamente 3 años en la conformación de este grupo de fabricantes de maquinaria que apoyan el desarrollo productivo del país Por la característica de la Cámara, la integran productores, fabricantes de maquinaria tienen sus talleres, su fábrica a lo largo del país Actualmente tenemos más de una treintena de miembros que participan activamente en esta Cámara y el propósito es crecer en términos relativos y en términos absolutos a lo largo de estos últimos semestres, últimos tiempos de manera de completar un programa que tenemos de actividades en este próximo año Música ¿Cómo surge la vinculación de los fabricantes de maquinaria con el sector de productores vinculado con la agricultura familiar? A partir de las invitaciones que nos hiciera el INTA hace unos años nos fuimos integrando poco a poco en distintos encuentros productores de maquinaria de distintas características productores que habían logrado llegar a un prototipo productores que se encontraban en la fase de desarrollo de nuevos productos y algunos fabricantes que también tenían la posibilidad ya de estar trabajando en un mercado con cierta antigüedad en el ramo, digamos Música Los objetivos de la Cámara en primer lugar está ser un exo entre los productores que tienen la característica de ser familias que están en el ambiente rural y que necesitan el apoyo de tecnología para su desarrollo y por otro lado fortalecer a una industria que se ha mantenido pese a las crisis del año 2001 fundamentalmente y que no es llenado por empresas que atienden fundamentalmente la producción de maquinarias de gran porte y para otro tipo de agricultura Música Muchas de las herramientas que producen las empresas que estamos en cama surgen de la necesidad que hay en este sector de población de los pequeños productores a veces más y a veces menos explicitadas y a veces explicitadas en forma más de problema y a veces más en forma de demanda concreta de solución Música Música Surge de la demanda de la vida que tienen las poblaciones rurales lo mismo podemos decir, porque conozco la historia de Coandina es decir, bueno, la gente como cocina cocina buscando leña en la puna desde cada vez más lejos y esa búsqueda de leña aún familiar es nociva para el medio ambiente incluso entonces, la gente no pedía cocina solares pero se visualizó como una posible solución a ese problema la demanda estaba en forma de problema en ese caso entonces, Coandina se pone a diseñar a adaptar tecnologías algunas ya existentes y adaptaciones en particular para solucionar estos problemas Música Otro punto que nos interesa particularmente como cámara de fabricantes es el aspecto de desarrollo tecnológico el hecho de estar orientados a la agricultura familiar de ninguna manera somos personeros del atraso, digamos sino al revés estamos innovando tecnológicamente porque creemos en una innovación inclusiva y no creemos para nada en tecnologías que generan una sociedad de dos velocidades por el contrario, estamos trabajando por un desarrollo integrador un desarrollo integrado, un desarrollo inclusivo ese es uno de los objetivos fundamentales que nos hemos propuesto como cámara Música 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 Gracias por ver el video.